Buenos días muchachas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy ya me voy a trabajar, gracias a Dios otro día más. Así que, espero que todas estén teniendo muy bonita noche. Yo pues como les digo ya me voy a trabajar. Serafín igual les fue a trabajar y disculpen que no lo vieron ayer. Ya les dije ayer anoche que necesita por favor grabar, que necesito que grabe. Pero yo también trato de entenderlo a él por lo mismo de su trabajo. De que luego está ocupado y pues se está acostumbrando a él, pongamos. Se está acostumbrando a él, yo ya estoy acostumbrada, yo no puedo pasar un día sin hacer vlog. Así que les prometo que lo van a ver más seguido. Sí les digo yo, estoy bien, gracias a Dios. Estoy más tranquila, me siento mejor. Acércalo de mi casa, no la he bendecido. Ayer no me dio tiempo de ir a traer el agua bendita, pero me siento bien tranquila, gracias a Dios. No sé, mis flores de plano ya las voy a tener que tirar, ya están tristes. Hasta la que les enseñé ayer ya definitivamente ni esa se pudo salvar. Así que me pone triste porque a mí me encanta tener que me duren mis rosas, que me regale mi esposo. Pero pues no se pudo, definitivamente no se pudo y pues ni modo. Hola, ¿cómo están todos? Qué bonito día tenemos ahora aquí en Seattle. Todo trae sus consecuencias de tener, de que hace mucha calor. Trae sus consecuencias. Bueno, especialmente para mí. Porque cuando se deja venir el calor, no sé por qué, pero me empieza a salir mucha sangre de la nariz. Y ayer, ayer y en la noche, y hoy me estuvo saliendo sangre. No sé por qué, ¿será porque tuve un accidente cuando estaba yo pequeño, cuando estaba yo niño? Y me quedó este, eso. O será porque está demasiado caliente. Quién sabe por qué será. Ahorita vinimos a traer algo de comer porque ya hace hambre. Ahora me toca echarme un sabwey. Se me antojó sabwey. Ahorita estaba ya mi patrón este, en el taller estaba comiendo. Y vino también a traerse un sabwey. Se me antojó. No me voy a comer un sabwey. Som. Vamos a comer y ahorita los miramos, ¿vale? Ya son las 4 de la tarde y yo me tengo que apurar a arreglarme porque tenemos que ir a las oficinas. Pero no me quiero ir así sin maquillaje, no sé. Me siento, cada vez que no uso maquillaje, como que, ay, me siento como mucha flojera, como lo que no tengo nada que hacer. So, me voy a poner un poquito de maquillaje y ahorita nos vemos. Venimos llegando al trabajo y se me olvidó que no había aguas y, ay, que se acabe el agua aquí en la casa. Para mí es lo peor. No es porque yo quiera ser como que, um, ¿cómo se dice? No, especial o picky y así. O sea, pero simplemente yo no me gusta el agua de la llave. No, no puedo yo tomarla, me da, me da como mucho asco. Las veces hasta eso que hemos viajado, yo siempre, siempre, este, me tengo, cada vez que me lavo los dientes, siempre tengo que traer, tener una botella de agua, porque hasta para lavar los dientes, no sé, me da muchísimo asco. Ah, no sé cómo explicarlo, pero me da, este, como, no sé, siento feo. Y, pero anyways, yo fui por agua y, ay, ahorita, que estaba, ah, ¿cómo se llama? Que estaba sacando el carrito para yo poder echar las aguas, porque iba a traer dos, dos cajas de 24 y, ay, que me pego en la mera, um, aquí en el huesito de la, no sé cómo explicarlo, frente de la rodilla, en el huesito ese que, no sé cómo se llama, espinilla o no sé, pero, wow, ese fue un dolor horrible, me sentí, y porque se laqueó el bendito carro, no sé por qué se laqueó. Y, este, tuvieron que deslaquearlo. So, qué oso ahí, todos viéndome que se me laqueó el carro y, para acabarla, vieron que me pegué y luego, y luego, tiré el sign y, ay, tanta calor que traigo. Ay, sé ni qué ando haciendo. Ay, ahorita yo creo que voy a hacer unos burritos, esos que se hacen nada más así. Voy a comer como un snack, una cereza, así, pura agua, es todo lo que voy a cenar hoy. Y no tengo mucha hambre. Seraphine tampoco tiene mucha hambre, so, y él ahorita fue a hacer, este, fue, no sé qué fue, salió ahorita con su hermano. Y, ah, pues yo me quedé aquí en la casa porque ahorita él se va a ir a jugar al básquetbol. So, hoy no hay nada así especial que hacer, más que estar aquí en la casa, como siempre. Y me gusta aquí estar aquí en la casa, so, espero que no se aburran. So, hace como una, no sé, cuando íbamos llegando, íbamos para el bar, para el bar, para las oficinas que limpiamos con Seraphine. Ah, tuvimos una pequeña discusión que me hace, o sea, fue una discusión tonta, por unas luces que habíamos ordenado, por internet, y qué día ha llegado, y qué día no, y así. Ah, fue una discusión tonta que nos dejamos de hablar como por una hora y algo. Ah, el tiempo que estuvimos ahí, fui todavía a las, lo pasé a dejar, y fui a comprar yo las, las aguas que iban a necesitar para, o sea, que porque ya no había aquí en la casa. Eso no fue conmigo él, ya regresé y ya estaba en lo normal, o sea, y la razón por la que le estoy diciendo yo esto es porque no quiero que piensen que él y yo no discutimos, que él y yo no, no, o sea, no peleamos. O sea, no fue una pelea, fue una discusión simplemente, pero quería decirles porque no quiero que piensen que nosotros, eh, vayamos a, estemos fingiendo una, esta relación, porque honestamente no. Y, pues, yo quería compartir eso con ustedes, porque se me hace simplemente, ah, muy importante, porque muchos de ustedes me han dicho que sí, que tenemos una relación muy bonita, sí, muchísimas gracias. Pero, como les hemos dicho él y yo, ah, también hemos, hemos tenido discusiones, hemos tenido problemas, y esta vez fue uno de ellos. Como les digo, fue una discusión tonta, ah, pero, pues, lo bueno, que, pues, simplemente él se toma su tiempo, y igual yo, no sé, o sea, nos dejamos en paz, por un ratito, y ya, este, por sí, ya yo ya regresé, y tuvo que salir él y ya. O sea, o sea, me dijo que iba a salir, y ya, o sea, se fue, y está, o sea, me habló bien, me dio un beso, y se fue. Y ya nada más, este, pues, le digo, simplemente quería compartir con ustedes eso. Ah, pero ahora, quiero también, ah, mandar saludos, y también me gustaría que ustedes apoyaran a esta muchacha. A mí no me, a mí, yo tal vez no tengo tantos suscriptores, y tal vez, este, no soy así como que súper famosa. Pero, ah, yo quiero compartir, o, si yo puedo ayudar a personas, o sea, que puedan, ah, un poquito más de suscriptores, para que conozcan, y enseñen su, ah, cómo se puede decir. Si lo que ellos, lo que ellos saben hacer, pues, yo, yo lo voy a hacer, o sea, a mí que, o sea, me gusta muchísimo. Pues, así que, ah, quiero mandar saludos, o me gustaría que siguieran a esta muchacha que se llama Crisitable, Crisitable. Ah, voy a poner su link de ahí abajo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero voy a poner su link de ahí abajo. Ella, ah, hace maquillaje, también le gusta mucho cantar, ah, estaba viendo hacer todos sus videos, así que me gusta mucho. Tienen muy bonita voz, y, pues, bueno, voy a poner el link de abajo para que ustedes la puedan seguir, y la puedan seguir apoyando. Porque, igual que yo, es muy bonito que sientas tu apoyo, que sientas el apoyo de, de, este, de otras personas. Especialmente si estamos en el mismo, en este mismo de YouTube. Así que, bueno, saludos para ti, te deseo lo mejor. Sigue echándole ganas, este, créeme que sí tarda, tarda tantito para que la gente te, te, te encuentre. Pero créeme que vale la pena, la espera, ah, es mejor que encuentres gente que te va a apoyar, y gente que te quiera, que te agarre cariño por lo que tú eres. Y no personas que te van a estar diciendo cosas, o van a estar pura negatividad en tu canal. Así que, por favor, apoyen a Crisitable, y voy a poner el link en la, en la cajita descripción, para que la sigan a esta amiga mía, o nuestra amiga. Les voy a presumir su nuevo carro de, de Serafín, que fue a comprar, por eso es que no estaba. ¿Qué año es nuevo, 91? 91. ¿Qué es un, qué, un Volkswagen? Volkswagen, Volkswagen, Jera, cuatro puertas, 91, automático. Sí, que fue a comprar ahorita, que fue a comprar este carro. Ah, pues ya regresamos, ahí va mi hermana, hírenlo. ¡Saluda, mano! Le decimos el paso del gigante. Pues como pueden ver, a un amigo que me puso ayer en el Facebook, que andaba vendiendo un carro. Es un John Quesito. Bueno, no John Quesito, ¿verdad? Pero pues es un... No digas así. Es un, es un, es un Volkswagen. Es un carro. Es un, es un carrito Volkswagen, un jetita. Mírense que a mí nunca me han gustado los jetas, pero... O sea, esta vez me compré uno. Ah, lo pienso arreglar. Y no sé si venderlo o me lo quedo. Lo compré porque me gustó que, que no tiene ningún golpe. El, el body del carro está, está intacto. Es lo que me gustó. Le falta una, un molde aquí abajo en la puerta, no sé si se puede ver. Andele, mire, aquí abajo se ve. Aquí. Pero lo bueno es que los trae, yo también me di cuenta, los trae aquí atrás del, atrás del carro. O sea, ya la armé. Y ya me lo único que le falta es una buena limpiada por dentro. El carro lo, dice que lo tuvieron abandonado por tres meses, pero yo dudo. Eso que... Pero no lo abandono por más. La otra vez tuve suerte, que ahí en el trabajo llegó una muchacha, y tenía su carro que se descompuso el motor y la muchacha no tenía el dinero para arreglarlo. Y la muchacha me dijo que me lo vendía. So, compré el carro, lo compré en 300 dólares. Y yo le... Yo le puse el motor, mi hermano me lo consiguió el motor en 200 dólares. Y sí, se armó. Yo este... Yo le... Yo mismo le puse el motor y... Y todo. Y me gasté como 700, 800 dólares. Lo vendí creo en 1200. O sea, yo me saqué un poquito de dinero, ¿verdad? Pero me gusta trabajar en los carros. Eso es la ganancia de... Que me gusta. Y ahorita ya tengo otro proyecto. Tengo este Jetta. Está un poquito... Brinca un poquito. Está un poquito bouncy. A lo mejor la suspensión necesita ponerle... El muchacho me dijo que un Moro Man también tiene juego. Este... Pero de ahí en fuera... Otra cosa que me di cuenta que las... Los señaleros... Uno de los señaleros no prendía, pero... Ya ahorita le movía ahí y tenía juego nada más. Pero... Ya se armó. Ya tengo otro proyecto. Les voy a mostrar el carro de mi hermano. Este es el carro de mi hermano. Este es un Honda. Cuando quiero... Cuando quiero trabajar en carros, pasarlo un buen rato... Me gusta trabajar en el carro de él. Luego le ayudo. Como le digo, apenas tiene como un mes. No menos de un mes que le puse el clocho. Y ahí anda. Nada más que le acaba de cambiar rines. Pero los rines que le puso están muy grandes. Y pega. Pero... Así es mi gente. Les voy a pasar a Juana un ratito. ¿Qué me amas? Pues ya vieron su nuevo... Proyecto. Su nuevo proyecto de Serafín. Le gusta mucho el trabajar en los carros y pues... Es su pasatiempo favorito. ¿Qué me amas? Power Star. Pero sigue... ¿Sigue bueno todavía? Sí. Es un nuevo... Pues sí. Aquí está vosotros a la casa. Y ahorita ya llegó con... Con... Con mi balón de fútbol del Burger King. Y le falta... ¿Te quieres sentir qué? Pelé. ¿El chicharito? ¿Cómo se llama? El chicharito. No, el chicharito se queda corto. Ya está todo caponchado. No sé qué. ¿Tú eres su gato? Sí. Sí, muchachos. Así que aquí estamos ahorita... En la casa. ¿Vas a ir a jugar a básquetbol, bebé? Pues les hablé a los muchachos, pero se ve como que nadie quiere ir. Dice que ya hay gente allá jugando, pero... No sé, ahorita veo. Está caliente adentro de la casa. Por eso me salí. Está caliente. Ahora sí. Te pones de mal a estar adentro nada más en lo caliente. ¿Ahora sí? ¿Se siente está caliente? No, pero ahora se siente bien caliente. Y eso que ya son las... Ya van a ser casi las 8 de la noche. Y todavía está el sol. Y eso es lo bonito del verano. Que a pesar de que ya es tarde... Está soleado y se siente el calorcito. Pero adentro de la casa nada más no se siente muy bien. Lo único que no me gusta del verano es que salen muchas abejas y muchas avispas. Estamos una víctima más. Para comer la... Mangoneada. Aparte... Tú. Y yo, una de chongo. Como dijo Rosalinda ayer. Pues mientras yo edito... Me pongo... Mi chosa está limpiando su... Su carrito. ¿Cómo? La aspiradora se la llevó a Chalo. Pero aquí está ya. ¿Ya la trajo? Uh-huh. Ahora por favor, conectarlo. Él está limpiando aquí su carro. Como pueden ver. Que sí que necesita una buena limpieza. O una buena limpiada más bien dicho. Porque sí, este... Parece que lo tenía nada más estacionado ahí sin... ¿Cuánto tiempo tuvo así? Dice el muchacho que nomás tres meses. Pero yo no lo que sea nomás tres meses. No. Sí está como que... Sí está como que es muy sucio. Lo va a aspirar. Mi baby. Pues bueno chicas, ya llegó la hora de despedirnos. Ya es un poco tarde. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos otro día más. Espero que todas hayan tenido un muy bonito día. Soleado, no soleado. Hayan disfrutado de su día. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Que besitos las bendiga. Que estén bien con los angelitos. Y nos estaremos viendo mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Que descansen. ¿Qué es lo que lees siempre? Oh, y no se les olvide portarse mal. Y cuídense bien. Ja. Bye.